La ESI, lo que trajo a mi vida fue una herramienta política para poder vencer esas barreras que nos habían impuesto. Yo soy una mujer trans de 32 años que cuando se sancionó la Ley de Educación Social Integral todavía estaba en el aula como estudiante, como educando. Entonces, qué bueno me hubiese sido allí, me hubiese aplicado la Educación Social Integral para que los docentes entiendan y comprendan lo que yo estaba pasando y que tenía derecho a la educación, ese derecho se nos negaba con esas acciones conscientes o inconscientes que se llevan a cabo y sobre todo en ese momento. Era muy difícil ser trans travesti hace 16 años en este país y hoy para mí es una bandera, es una herramienta política, es una herramienta pedagógica que me permite ayudar, creo, y garantizar derechos. Ayudar a mis estudiantes y sobre todo a los docentes porque creo que ya hay otra mirada, ya hay otra perspectiva, ¿no? Pero todavía hay muchos docentes que tienen miedo.